Si estás pensando en comprarte un filtro ND de densidad neutra magnético para restarle luz y poder grabar con ese desenfoque de movimiento con tu cámara y que sea moderadamente económico y de calidad, no te veas aquí porque vamos a hacer la review de otro filtro KIF Concept, o sea que vamos allá. Hola a todos y bienvenidos a Chaman Experience, tu blog de fotografía y vídeo convertido en canal de YouTube. Hoy vamos a hablar en concreto de este filtro, de este pequeñín que tenemos aquí que es KIF Concept de ND8 a ND128, como veis tenemos ahí un margen de 5 pasos de luz que te puede restar desde el ND8 a ND128 y bueno, básicamente voy a haceros una review de este pequeñín. Y bueno, spoiler alert, ¿me lo compraría otra vez? No. Ya sabemos que en este vídeo de aquí, de hecho hablaba de una review de un filtro de densidad neutra variable también como este, de la misma marca KIF Concept y que lo recomiendo mucho. Es de ND2 a ND400, abarcan 9 pasos y como veis es una brutalidad en comparación con este en cuanto a la cantidad de luz que puede restringir, ¿vale? Sin embargo, prefiero quedarme con aquel que con este, ¿por qué? Porque este pequeñín es magnético y tiene ciertas cosas que no me gustan pues bueno, dadas evidentemente la naturaleza del tipo de filtro que es. O sea que vamos a empezar a hablar sobre ellas. Bueno, como ya sabéis, en su momento yo tenía un vídeo en el cual, pues os dejo por aquí el enlace hablando sobre un filtro también circular, también de densidad neutra variable y que va de ND2 a ND400, como vemos tenemos mucho más margen, ¿vale? Y que bueno, que es de la misma marca y sin embargo ese lo recomendaba mucho y este de aquí, ahora vais a ver, no lo recomiendo tanto. Ahora veremos el por qué, ¿vale? Lo voy a analizar. Y bueno, pues yo en su momento quería comprarme un magnético para no tener que estar enroscando y desenroscando. O sea, tú coges, tienes aquí el objetivo y lo pones y dirás, ostras, qué bien, qué cómodo. No tanto, ahora lo veremos. Por cierto, revisión también de este objetivo, Viltrox 16mm, os lo dejo por aquí. No sé si habrá salido ya o no para cuando veáis este vídeo, pero ahí os lo dejo. Entonces, es muy cómodo el hecho de que sea magnético, pero bueno, pues tiene ciertas desventajas que ahora vamos a ver y por las cuales yo me voy a pasar otra vez al filtro antiguo que usaba previamente. Bueno, pues vamos a ver esa review. Lo primero de todo, a nivel general, ¿está guay el filtro? ¿No está guay? Pues sí, la verdad es que se ve de una calidad guay. Tiene topes, ¿vale? Es decir, llegas aquí al extremo y no puedes seguir girando. En el ND2, ND400, que tanto me gusta, que os he dicho que os he dejado el enlace por ahí, pues bueno, básicamente tenía un fallo principal y es que tú podías seguir girando infinito. Entonces, pasabas de ND2 a ND400, luego se medio iba reseteando al revés, tal y cual. Entonces, como que no sabías si estabas en ND2, ND64, 400, no sabías dónde estabas, ¿vale? Ese era su mayor defecto. El siguiente mayor defecto es que da un tinte en la imagen leve, pero bueno, solucionable, ¿vale? Entonces, en el caso de este, pues tenemos esa ventaja de que en ND8, clock, hace tope por lo que sabéis cuando estás en los extremos. De todas formas, en ND128, te vas a dar cuenta cuando estás ahí, ahora veremos por qué. Lo que es calidad, se ve bien, realmente se ve un filtro de calidad bastante aceptable, teniendo en cuenta que es una marca, pues, low cost, como ya sabéis. También tenemos aquí unas marquitas, ¿vale? Que nos habla de cuántos pasos de luz. Tenemos un puntito en ND128, un puntito en ND64, un puntito en ND32, un puntito en ND16 y un puntito en ND8, ¿vale? Entonces, pues, sabemos más o menos en qué punto estamos. Eso es básicamente todo lo que tengo que decir en cuanto a características físicas. No es muy pesado, no es muy grande tampoco, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de estas características físicas, también tenemos, para mí, su mayor fallo, y es el imán. Yo lo coloco aquí, en el objetivo, y yo estoy grabando, y aquí me dan un toquecito. O sea, no lo he tocado prácticamente, para que veáis la poca fuerza que hago. Pujo de aquí y hace. Y se sale enseguida. Es horrible. Es horrible, ya no solo por el hecho de que se te esté cayendo todo el rato al suelo, que es exasperante, en plan de, coño, me ha costado 80 pavos y no para de caerse al suelo. ¿Sabes? No solo eso, sino que, por ejemplo, yo estoy en una boda, y me ven las mismas personas que se me caen, o los novios, que se me cae el filtro, porque sin querer roza con algo, y se cae. Porque con que lo mires se cae, me pone muy nervioso, ¿sabes? Pues como que te resta un poquito de profesionalidad, que realmente no está pasando nada, pero a mí no me gusta. O sea, quedó como, no me gusta, no me gusta. Bueno, entonces, para mí ese es su mayor fallo, sin lugar a dudas. Con un odor rosca no pasa. No sé si hay otras marcas que tienen filtros magnéticos, que funcionan mejor, y que tienen un imán muy fuerte, pero bueno, no es el caso de esta, sin luego. Me compré unos anillos adaptadores imanes, que no son de esa marca, pero que era para poder ponerlo yo con el resto de objetivos. Y pasa lo mismo, no, peor. O sea, se sale todavía más, ¿vale? Entonces, ni el de la marca, que es el que llevo en este objetivo, que es de 77 milímetros, ni en los que me compré yo, ni en unos ni en otros, hace bien su papel, se suelta. Entonces, lo voy a devolver. Lo he estado utilizando dos, tres meses, más o menos, y no me ha gustado por eso. O sea, es que el resto de cosas me sudan los cojones, con perdón. Pero es que me da igual. Me da igual la calidad de imagen que tenga, me da igual el resto de cosas, y se me está cayendo todo el rato. O sea, es que es exasperante. Entonces, para mí descartado, ¿vale? Pero bueno, la review no cabe aquí. Que a mí no me guste eso no quiere decir que a ti no te guste, porque igual tú haces un tipo de fotografía que es más pausada, o vídeo más pausado, y a ti no te molesta tanto. Igual tú no te mueves tan rápido y le pegas tantos golpes al equipo. ¿Todo es probarlo? Amazon. Lo pruebas, y si no te gusta, pues lo devuelves. Y ya está, no te preguntan. Entonces, mi recomendación es que hagas eso si es que dudas y comprártelo, ¿no? Vale. Siguiente apartado, calidad y imagen. Primero que tenemos que ver, nitidez. ¿Resta mucha nitidez? La verdad es que yo ni me he dado cuenta. O sea que, punto positivísimo. Siguiente punto, aberraciones cromáticas. Da muchas aberraciones cromáticas, sinceramente. O no las da, o yo las paso por alto. Hay que decir, y esto lo siento mucho, porque yo soy muy permisivo con las aberraciones cromáticas. A mí no me molestan mucho. A mí me gusta grabar a Contraluces, a mí me gusta grabar a F1.8, y la verdad es que no me molestan prácticamente nada, ¿vale? O sea que, pues bueno, no puedo juzgarlo tampoco mucho, porque tampoco me he puesto ahí súper técnico a mirarlo. Os estoy hablando, por cierto, de mi experiencia. No soy el típico que se puede hacer comparaciones a los objetivos, no. Yo quiero situaciones 100% reales, ¿vale? Entonces, en mi caso, en bodas, en stock, etcétera, etcétera, pues la verdad es que no, y bueno, en vídeos para otros clientes que he hecho, a mí no me ha molestado en cuanto a aberraciones cromáticas. Siguiente, tinte. ¿Da tinte? ¿Da un matiz concreto a las imágenes? Sí. Igual que el ND2, ND400, que tanto me gusta. O sea, ¿es exagerado? ¿Es fatal? No, ¿vale? Es decir, no pasa absolutamente nada. Es un matiz, de hecho, muy leve. De hecho, este objetivo ganaría al otro que me gusta, al ND2, ND400, que da un tinte más notable todavía, ¿vale? No pasa absolutamente nada, ¿vale? Realmente, o sea, es que no me molesta nada, porque luego es una capa de ajuste y se corrige rapidísimo ese color, ¿vale? Y ya está, súper sencillo. Aquí te explico, por cierto, lo que son las capas de ajuste, por si para editar vídeos las necesitas en Final Cut Pro, regalo una, por cierto, échale un vistacillo. Y si quieres aprender más sobre vídeo, abajo te dejo mi pack de cursos de grabación y mi pack de cursos de edición de vídeo en Final Cut Pro X, por si quieres aprender a editar, para que le eches un vistazo. ¿Vale? Siguiente, aberraciones cromáticas, nitidez, hemos visto el tinte, viñeteo, hace mucho viñeteo, hace un poquito de viñeteo, sobre todo cuando llegas a ND128, ¿vale? Poquito viñeteo del normal, pero es que ese viñeteo a mí no es el que me molesta. El que me molesta es el siguiente, el viñeteo es en X, que hace cosas así un poco raras, uy, 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 no me gusta, o sea, no me gusta nada. ¿Por qué no me gusta? Porque solo es de ND8 a ND128, ¿vale? Y la es, hostia, solo, pues tampoco poco, ya, pero si es que a partir de ND64 o incluso un pelín antes, ya empiezas a notar el aspa esta y solo tienes hasta 128, cuando haga mucho sol, en ningún sitio en el que haga mucho sol, te va a servir para nada, o sea, para nada no, si vas a poder disparar una velocidad de obturación, pues, más bajita que si no lo llevaras, por supuesto. Pero teniendo en cuenta que solo vas a poder cerrar el filtro hasta ND64, pues, es que tampoco es tanto, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 6 pasos de luz, pero podrías cerrar con el otro 128, 200 y pico, o sea, todavía tendrías dos pasos de luz más, que serían los que a plena luz del día te vendrían de locos. Hay que decir que si estás grabando en un interior, si hay muchas siluetas, etcétera, etcétera, no se va a notar tanto ese aspa, esas cositas así. Pero si, por ejemplo, estás grabando a cielo despejado, que si te fijas, es totalmente normal, que cuanto más necesites cerrar el filtro, significa que el cielo está más despejado y hay más sol, ¿vale? Entonces, ahí es donde está el problema. El problema está en que se va a apreciar más ese viñeteo raro cuando tenemos el sol despejado, que es cuanto más vamos a necesitar cerrar. Entonces, bajo mi punto de vista, lo siento, pero no casan. Si a esto le sumamos lo de que se despega, pues yo no lo quiero para nada este filtro, ¿vale? Como veis, le tengo un poquito de rabia porque me ha decepcionado bastante. Vale, sigamos. Y bueno, pues básicamente este es el resumen del filtro. ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? ¿Lo recomiendo? ¿No lo recomiendo? Creo que ya os habéis hecho una idea. No es para mí este filtro. Si 100% necesitas lo de los imanes, adelante, o sea, de locos. Yo te recomiendo que lo pruebes con Amazon y ya está. Si te gusta bien, si no, pues también, ¿sabes? Y nada, dicho esto, no voy a decir nada más acerca del filtro. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado interesante. Compartidlo con otras personas que también penséis que les puede interesar. Y como siempre, te dejo cositas por aquí, te dejo cositas por aquí.